¿Aló, aló? Ya, uno, uno, ahora sí. Dale más, dale más volumen, por favor. Parece que se está cansando el micro. Bueno, señores autoridades, señor presidente regional, señor alcalde provincial, amigos compatriotas, estamos chambeando, hemos estado varados un poco en el aeropuerto de Huánuco. Mientras estamos hablando, los ministros siguen en la reunión, estamos en ese sentido trabajando. ¿Por qué aquí y por qué no en Huánuco, en la ciudad? Porque la ciudad, bien o mal, tiene más comodidades que la unión y por lo tanto quería que parte del trabajo sea también que los ministros sepan lo que es el frío. Todos ustedes están con casacas, yo estoy todavía con camisa, pero hay gente que no conoce, 2 de mayo, entonces no sabe que se siente frío o que no hay agua y desagüe o que el puente es una sola vía. Entonces es bueno... Ya, después me hace el poncho, todavía no, todavía no. Pero es bueno que se sepan y en segundo lugar, porque es parte de mi compromiso que dije cuando vine por aquí en campaña, que iba a regresar. Y sigue mi compromiso, en cualquier momento les caigo nuevamente para ver que las obras se hagan, para ver que los compromisos los cumplamos. Huánuco es una de las regiones más pobres del país, eso es verdad. Y eso no nos hace sentir ni orgullosos ni felices. Pero hoy día hay una oportunidad, trabajando de la mano con el presidente regional y con su alcalde provincial y con todos los alcaldes provinciales y distritales, hay una oportunidad. Antes, muchas veces se ha perdido el tiempo en pelearse el alcalde con el presidente regional y el presidente regional con el presidente del Perú, y al final las obras se paralizan y el que paga el pato o el que paga los platos rotos es el pueblo, es el que paga los platos rotos. Y a nosotros no nos han elegido para pelearnos, nos han elegido para resolver sus problemas. Por eso estamos trabajando de esa manera y ya algo ha adelantado Lucho, que obviamente está poniendo mucho interés en resolver los problemas de la región y también nuestro querido alcalde provincial también está trabajando en este tema. Por lo tanto, ya aquí hay un borrador de algunos proyectos... A ver, espera, agarra acá, por favor. No quiero soltar el barayoc. Entonces, tenemos, por ejemplo, que ya está en la carretera Puente de Rancho, Panao, Chaglia, Pozuzo, Oxapampa, Empalme, Río, Empalme, 18B, Río, Codo, Pozuzo... Bueno, de repente no va a pasar por acá, ¿no? Pero esa es la que permite la conexión de la interoceánica... Agarra acá, agarra acá. Para integrar Huánuco como región dentro de un circuito que vaya a conectar la frontera del Brasil con la costa peruana. Está en... También estamos invirtiendo 67 millones de soles en el corredor vial Huánuco, la Unión Huallanca, División Antamina, para resolver el problema también aquí. Hay un conjunto de carreteras que estamos invirtiendo en Huánuco, creo que esa era la que les correspondía. Hay 30 proyectos de agua y saneamiento por un monto de 87 millones de soles, donde se está considerando 2 de mayo ambos Huánuco, Huacaibamba, Guamalíes, Pachitea, Lauricocha y Arawilca. Y a la fecha, ya 21 proyectos se encuentran en ejecución a nivel regional. En el tema de electrificación, sabemos que hay un problema y tenemos que resolverlo. Por eso, estamos allí invirtiendo 34 millones y medio para 4 obras de electrificación rural. Y este proyecto, a ver si el alcalde me ayuda, es el que resuelve el problema de 186 localidades. ¿No? Sí. Sí, el 5 de octubre firmamos... El 5 de octubre firmamos el contrato para la línea de transmisión de 60 kilovoltios para que haya luz desde Huallanca hasta la Unión. Entonces, eso lo resolvemos. Hay varias cosas más, pero tenemos que seguir en la chamba porque si no, no sé si estarán pasando o no los proyectos. Pero, más allá de eso también, quería decir que justo estaba hablando con el alcalde y a veces uno tiene que venir para darse cuenta del problema. Entonces, cuando he estado viniendo, como me estaban esperando en Huánuco, Pampa, y yo aterrizaba abajo, entonces me jaló un compatriota que estaba con su carro, me jaló, y no se dio cuenta la policía de que yo estaba pasando el río Vizcarra, ¿no? Vizcarra. Y en el puente. Y se ha metido. Entonces, he tenido que esperar que pase él, que pasen los mototaxis, etcétera. Y vamos a arreglar ese puente. Vamos a arreglar este puente. Pero esto requiere una ampliación y requiero el expediente técnico. Aquí nuestro alcalde me dice que tiene el perfil. Falta el expediente técnico porque para soltar plata hay que poner el expediente técnico si no me meten preso. Entonces, necesito coordinar con Lucho para que haga el expediente técnico y ponemos la plata y resolvemos el problema. Lo mismo, el mismo sistema, porque yo sé que la unión tiene poco fondo común, el mismo sistema vamos a hacer para mejorar el camal que tienen ustedes acá y para... ¿Cuál? Junto a la plaza. Claro, el camal está junto a la plaza. Sí, a la placita. A la placita. Y el señor alcalde me está pidiendo también la mejora del mercado, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el mercado? ¿No conocen dónde queda el mercado, su mercado? ¿Dónde queda? Ya. En el cielo. En el cielo queda el mercado. Vamos a ver con el expediente técnico Lucho, lo ayudas acá a nuestro alcalde para que haga el expediente técnico porque también es un problema de plata y nosotros como gobierno central apoyamos para que lo puedas hacer y tengamos un mejor mercado, un puente más amplio y un mejor camal. También está dentro de los acuerdos el mejoramiento de la infraestructura del hospital de la Unión. Vamos a trabajar juntos, necesitamos agilizar el expediente técnico y resolvemos este problema. Y acá tenemos que trabajar los tres juntos. El gobierno regional tiene que mojarse también igual que nosotros nos vamos a mojar para que esta obra se haga. Y eso sí, ¿no? Las obras tienen que hacerse con transparencia y a nivel regional y a nivel nacional sin corrupción. Porque si hay eso con el Barayoc le doy acá. Entonces se paraliza la obra. Ahí también le doy. Entonces, lo que necesitamos es ponernos a trabajar. Yo tengo un compromiso con todos ustedes. Recién tengo un año de gobierno. No me voy a tirar para atrás. Vamos a seguir adelante en el compromiso. Y yo voy a ver, cuando empiecen esas obras, también voy a venir a ver cómo van las cosas. Como si se están avanzando. Para chequear. Siempre es bueno estar chequeando y agradecerles a ustedes. Ustedes no tienen nada que agradecerme. Simplemente estoy cumpliendo con el compromiso. Gracias a ustedes, estoy hoy día parado aquí como Presidente de la República. Más bien, yo tengo que agradecerles a ustedes el haberme dado la oportunidad de poder trabajar para ustedes. Vamos a resolver los problemas internos. Nuestro interés también es resolver el problema de los maestros. Para eso necesitamos menos piedras, más ideas. Hemos hecho una ley de carrera pública de reforma magisterial que queremos, queremos que sirva, queremos que sirva. Bueno, esa es la propuesta, está en el Congreso, eso es más plata para sus sueldos. Es carrera. Bueno, allí está la ley. Pero, ojo, ojo, acá tenemos que entender que el mundo está cambiando y todos tenemos que cambiar. Necesitamos educación de calidad. La solución es para nuestros hijos y eso es lo que queremos hacer. Alguien tiene que poner las cosas en orden. A mí me ha tocado porque durante décadas la educación ha estado en dos en dos leyes y al final son nuestros hijos los que pagan el pato. Y yo no quiero eso. Quiero darles todas las facilidades. Con diálogo solucionemos las cosas, no con piedras. Después, además de esto, estamos trabajando los programas sociales. Pension 65, Cuna Más, Beca 18, ya están en Huánuco. Hasta fin de año vamos a seguir ampliando esos programas sociales. Vamos a ampliar, como ya lo hemos hecho, el programa Juntos. Fíjate, ahí no tengo la cantidad de cuánto es la ampliación. Pero le estamos poniendo impulso a las regiones más pobres del país para que tengan las oportunidades de otras regiones tienen cuando esta región Huánuco no tiene canon. Necesitamos resolver los problemas de vida de comunicación, problemas de salud, educación, saneamiento básico, que estamos metiendo plata, programas sociales, electrificación rural. Y todos estos temas lo estamos haciendo trabajando con sus autoridades. La gran transformación no la voy a hacer solo yo. no todo se resuelve con plata. Hay cosas que tienen que resolverse con ideas, con trabajo abnegado y con también la vigilancia de ustedes, que las cosas se hagan bien. Estamos cansados de obras que no se terminan. He escuchado a un alcalde que habla de una obra de saneamiento inconclusa. Esas son las obras más caras porque se van deteriorando, la población va creciendo y se mete más plata y no se acaba la obra y más bien se tiran la plata. Acabemos con esa política. Ahora tenemos la oportunidad de construir un nuevo Perú. Yo me comprometo de eso siempre y cuando ustedes también me ayuden con su compromiso a trabajar juntos por nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Huánuco y que viva el Perú. Muchas gracias. Y en el presidente de la República Ollanta Humala se ha referido a las peticiones del sector de educación y ha dicho que es interés del Ejecutivo poder resolver estos problemas de los maestros. Pero para esto el Jefe de Estado ha resaltado que es importante dar más ideas y menos piedras. Por lo cual ha invocado al diálogo al Gremio de Maestros para llegar a una solución que beneficie a todos en el país. El Jefe de Estado también se ha referido a los programas sociales que ya se han implementado en la provincia de 2 de Mayo y en general en la región Huánuco como son Beca 18 Pensión 65 el programa Juntos y también Cuna Más. El presidente de la República en estos momentos sale de la sede de la Municipalidad Provincial de 2 de Mayo y recibe presentes de los asistentes. El presidente se dirige hacia la Plaza de Armas donde existe también una acción cívica que desde muy temprano está atendiendo a los pobladores que han llegado a la Plaza de Armas de 2 de Mayo. En estos momentos el presidente de la República hará entrega de las 10 ambulancias del gobierno regional para distintos centros hospitalarios en toda la región Huánuco. Presidente, entonces hace entrega de 10 ambulancias del gobierno regional de Huánuco y saluda a toda la población que se ha apostado en la Plaza de Armas del Distrito de la Unión donde se desarrolla el tercer Consejo de Ministros descentralizado. Con un poncho típico de la región el presidente sigue saludando a los asistentes en compañía del presidente regional de Huánuco Luis Picón Quedo. El jefe de Estado ha resaltado la decisión del Ejecutivo a la salida para que el Consejo de Ministros descentralizado se desarrolle en la región Huánuco y ha dicho que